Y en esta velada paquetísima me encuentro con uno de los hombres más elegantes. Le diría, no sabía que eras tan grandote, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, un gustazo verte. Gracias, querido, igualmente. ¿Cómo está, Pato? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿De qué se trata este nuevo programa, este nuevo emprendimiento? Este es un emprendimiento para los sábados. Y Dos al Éxito es un segmento que va a tener este programa, que son dúos que se presentan, pero esos dúos se van a ir cambiando a lo largo del programa. Eso me interesa, Oscar. ¿Qué hay? ¿Cambio de pareja? ¿Qué hay? ¿Cómo es? Me gusta, ¿eh? Cambio de pareja. Sos picarombo también, ¿eh? Cambio de parejas. ¡No me lo pierdas! Y nadie se va, todos se quedan y todos van a ser evaluados en el funcionamiento con las distintas parejas. Es como un swinger musical sería. Es un swinger musical, es verdad. Contame, Oscarcito, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer de malo en el jurado? No, no, no. ¿Vas a poner esos números y vas a mirar para que se ponga nervioso? No, no, no. ¿Lo mirás con esa cara y los chicos tiemblan? No, no, yo voy a hacer, este... No, no, no. Yo a que cante bien le voy a dar lo mejor de mí y a que cante mal le diré qué cosas tiene que hacer para hacerlo mejor. Para que aprenda. Pero en realidad no es un programa de maltrato, es un programa de que vamos a disfrutarlo. Oscarcito, hablando de maltrato, ¿te garpó Lerner o no te garpó? Porque ya con esa historia me quedé colgado y no sé qué pasó. No, eso ya quedó... Yo ya terminé mi función en San Luis y bueno, ya es un tema que no me corresponde a mí, lo tiene que solucionar Alejandro con el sello y bueno, yo ya estoy... ¿Lo con vos arregló? Sí, yo en el momento que yo salí a hablar era porque yo defendía los derechos de la provincia. Te felicito, me alegro que estés de vuelta en la tele, me encanta ese rol que hacés de jurado, me mata. Y mandale un besote enorme a Patricia. Dale, dale. Te quiero, rey, gracias.